¡Aaah! ¡Deja de tirarme eso! ¡Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo! ¡Aaah! ¡Mirad! 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 ¡No me van a alcanzar! ¡Dejen de tirarme bolas de nieve porque son malísimos! ¡No me han dado ninguna! ¡Ay! ¡Mis pies, mis pies! ¡Me quemo! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Deja de correr! ¡No voy a correr nunca! ¡Cómo que pelón! Oye, pero... Ya se está haciendo muy de noche. Estamos jugando muy bien y estoy muy contento, pero... Tenemos que hacer dormir a dólar. ¡Dormir! ¡Es hora de que duermas, dólar! ¡Oh! ¡Está muy temprano, mira! ¡Ya tu cama! ¿Cómo que temprano? ¡Mira la luna! ¡No! ¡Está por allá! ¡Ya vimos ese hacer de día! ¡Sí! ¡Ya vimos ese hacer de día y no has dormido en toda la noche! Así que tenemos que acostarte a dormir como un niño bueno. ¡Ven! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Mañana será otro día y podremos jugar! ¡Hoy la pasamos muy bien! ¿Verdad, mi amor? ¡Ajá! ¡Fue demasiado bonito! ¡Juego jugar con ustedes! ¡Mañana seguiremos jugando! ¡Mañana vamos a jugar más! ¡Hasta mañana, dólar! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Un besito a la frente! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana! Ok, vamos Catanuncia, ven aquí. ¡Te quiero mucho! ¡Chao! ¿A dónde vas? ¿No quieres dormir? No, no quiero dormir todavía. Quiero dar una vuelta. Quiero... Quiero respirar un poco más. Quiero ver todo lo que he conseguido. Estoy muy contento. La he pasado muy bien con ustedes. Son parte de mi familia y quiero mucho a mi hijo. Te quiero mucho a ti. Y espero que esto siempre esté así. Desde que estamos casados siento que mi vida ha sido mucho mejor. Y la mía también. Y ahora vivimos juntos y podemos compartir con nuestro hijo. Y la mitad del castillo está adaptado para que yo pueda andar por ahí. Me hace muy feliz. Y a los chicos también les hace muy feliz. Y les gustan mucho las historias de Chico Fuego. Y las chicas de hielo y están dejando un like y comentando para más ideas. ¡Madre mía! A los chicos les encanta. Pero bueno, Catanuncia, voy a ir a ver mi castillo por un rato. Es lo que me calma para antes de dormir. Espérame en la cama. Yo ya voy a dormir. ¿Está bien? ¡Vale! ¡Te quiero muchísimo! ¡Hasta luego! ¡Yo también, esposa mío! ¡Ay, esposa mía! ¡Qué bonito castillo tienes hoy! ¡Y qué bonito se ve con la luna! Estamos viendo que la ciudad también se ve preciosa hoy. ¡Es un buen día, chicos! ¡Estoy muy contento! Yo creo que estos días que he pasado han sido los días más felices de mi vida. He estado con mi hijo. He estado con mi esposa. Ya llevamos unos días de casado y estamos pasando increíble. Así que, si en serio les está gustando, dejen un like porque me ayudan un montón. Y que suscríbanse también. Suscríbanse todos los que están viendo el video. Pero vamos a ver mi castillito. Vamos a dar una vuelta antes de dormir, que me calma. Me hace apagar las llamas para poder descansar bien. Así que, hasta mañana, querido camping que me acompañó toda la vida. Hasta mañana, fuego. Hasta mañana, fuego. ¿Fuego? Te encontré por fin. Después de haberte escapado de casa. ¿Papá? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás viviendo acá en este lugar tan feo y tan horrible? ¿Qué es? Papá, ¿cómo me encontraste? No veas eso, papá. No, es un castillo de hielo. Papá, espera. Espera. Es un castillo de hielo allá al lado de nosotros. No, no está al lado. Está bien. Papá, espera. ¿Cómo me encontraste? Quiero que me digas ya. Basta. Deja de correr. Oye, Dios mío. Tenía espías. Tenía espías buscando durante años. Espías. Nos costó nada más 45 años encontrarte en estas tierras tan... Bueno, sí. Está bien. Les costó un poquito. Una ciudad para incendiar. Sí, es para incendiar. Claro, no la cuido yo y nunca la ataco. Sí, sí, sí. Yo la incendio. ¿Y ese castillo por qué está allá? Ah, porque es un castillo que... Estás en guerra con ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy en guerra. Dios mío. Les rompo los vidrios. No, no, espera, pero... Es una guerra para dos, o sea... Es algo personal. Deja mis guerras tranquilos. Yo no me meto en las tuyas. Mejor ven. Vamos a sentarnos. Conocí un poco mi casa. No te preocupes, papá. ¿Por qué tenía que ser ahora? Todo estaba muy bien. No le falta fuego. Sí, le falta fuego, papá. Pon todo el fuego que tú quieras. Ya me iba a costar a dormir. ¿No quieres venir otro día? Ahorita está como... Como cansado. Otro día. Sí, otro día, papá. ¿No? Otro día, si vine, fue por ti. ¿Qué? Pero, pero, ¿por qué viniste? Estamos reuniendo guerreros para la guerra que se aproxima. No, no, no. Una guerra, otra guerra contra los de hielo. Ahora se los debajo y... Y veo que estás bien preparado, porque si estás acá en guerra contra esos, estás... Sí, estoy... Eres uno de nuestros mejores guerreros, así que... ¿Guerrero? Sí, preparadísimo. Por eso vine a reclutarte yo personalmente. ¿Y cuándo es la guerra? ¿Qué? ¿Reclutar personalmente? ¿Ya? Tenemos que irnos. ¿Irnos? Así que alista tus maletas y vámonos. ¿Cómo que alista tus maletas? Sí, después de eso, vamos a destruir. Es más, deberíamos ir por ese castillo ya mismo. No, papá, yo creo que mejor dime la dirección y yo mañana voy a la guerra. Te lo prometo que te llego ahí. No, te vas conmigo ahora mismo. No me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, claro que te entiendo, pero deja de intentar quemarme. No me quemas a mí. No puedes quemar este castillo. No has visto todo lo que he podido conseguir. ¿Por qué me quieres sacar de aquí? Yo no quiero pelear en la guerra. Te necesitamos, hijo. Pero, pero, ¿para qué me necesitan? Si siempre es lo mismo. Eres una pieza importante en esta guerra. Ay, papá. Se vecina en tiempos horribles. Yo sé, pero es mi vida y yo no quiero pelear con nadie. Tú no. Por favor, no. Pero nuestra familia sí. Necesitas pelear, necesitas salir victorias a esta guerra porque los de hielo se están haciendo. Yo sé, pero yo me fui de esa familia hace mucho tiempo. No quiero tener nada que ver con las guerras. Ponme atención, papá. No quiero ir contigo. Quiero quedarme aquí. No me estás entendiendo, ¿verdad? No me estás entendiendo, ¿verdad? No, no. El que no me estás entendiendo eres tú. Yo no me quiero ir. Ya deja mi vida aquí tranquilo. Algo de vida o muerte. Ay, de vida o muerte. Hay un millón de guerreros de fuego. Y necesito que vayas conmigo. Ay, tú solo me quieres sacar de acá. Yo te conozco, papá. Hay un millón de guerreros de fuego. Y yo soy la pieza esencial. Sabiendo que tú eres 20 veces más fuerte que yo. ¿Dónde está el dragón que te dimos? Bueno, ese dragón... Pampilo. Pampilo murió. ¿Cómo que murió? Sí. Era uno de los tres dragones que teníamos nada más. Y ellos tienen 10 dragones de hielo. Papá. ¿Estás tonto? No, no estoy tonto. Es que murió de viejo. Era el dragón más viejo de todos. Ya casi se convertía en Otsiliana de lo viejo que estaba. ¿Pampilo? Sí. Pampilo murió. 800 años es nuestra familia, papá. Y murió de viejo. Con más razón entonces te necesitamos ahora. ¿Qué? Papá, vete de mi casa, por favor. No quiero tener nada que ver con la guerra ni con nadie. Tenemos que irnos ya, hijo. Por favor, recoge tus cosas y vámonos. No voy a recoger a nadie. No voy a recoger nada. Además, que no puedo dejar a mi hijo solo. ¿A qué? Ah, no. Que no puedo dejar a un hijo. Soy abuelo. Soy abuelo. No eres abuelo. Soy abuelo. Ay, no, eres el peor abuelo del mundo. Ok. No pasa nada. Sí, eres abuelo. ¿Quieres ver a mi nieto? ¿Qué? ¿Ahora? Sí, quiero verlo. ¿Y por qué no mejor otro día? Porque lo quiero llevar a la guerra también. Él va a ir con nosotros a la guerra. ¿Qué? Pero... Debe ser un guerrero excelente como tú. Pero tiene como dos años. No sabe... ¿Va a tirar fuego? No sabe... Se tiene que ir con el encendedor como yo. Yo aún no he aprendido a tirar fuego por mis manos. ¿Eh? Bueno... Ya tiene 750 años. Creo que no tuve que decirle eso. Sé que estoy viejo. Sé que estoy grande. Pero no he aprendido. No soy como tú, papá. ¿Qué caso es? ¿Dónde está tu hijo? Mi hijo está... Está por allá abajo en la ciudad. Durmiendo. Otro día vienes, papá. Y lo conoces. Sí. Entonces, ya sabes. Soy papá. Tengo una responsabilidad. Y también tengo esposa. ¿Te puedes ir, por favor, a la casa, papá? Ya luego será que voy para allá y todo. Sí. Me voy a ir antes que nada. Voy a ir a destruir este castillo. Espera, papá. No destruyes el castillo. Un momento. El castillo. Esa es una ilusión óptica. No existes el castillo. Oye, basta. Papá. Papá. Sal de ahí. Quien esté ahí. Sal. Papá, no va a salir. No salgas. Espera. No salgas. No salgas, Cata. Por favor, no salgas. No salgas, no salgas, no salgas. Cata, no salgas, 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 no salgas. Papá, viste, no hay nadie. Deja de quemar el castillo, por favor. Lo estás derritiendo completo. Salgan. Papá, estás derritiendo el castillo. Dios mío. Papá, tengo que confesarte una cosa. ¿Qué pasa? Que lo derrita. Bueno, ¿cómo te explico esto antes de que...? Dios mío. ¡Mi castillo! Cata, hola. Ya no está derritiendo mi castillo, Juancho. Te he dicho que no juegues con Catancho aquí. ¿Te conoces? Yo no fui, mi amor. Lo que pasa es que fue mi papá. Vas a tener a tu hijo. ¿Quién es? ¿Mi papá? ¡Oye, papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve para acá! ¡Te quiero que... ¡Pelea! ¡Papá! ¡Esto es nuestro rey! ¡Aléjate! ¡Espera! ¡Ella no quiere pelear, papá! ¡Es mi esposa! ¿Qué? Es mi esposa. ¿Cómo que es tu esposa? ¡Es mi familia en paz! Ya me casé con ella y no te invité a mi boda. ¿Tienes un hijo con ella? Sí. Y es muy bonito. Bueno, creo que es muy bonito. ¿Te has decepcionado a la familia? Yo no decepciono a nadie. Yo ya no soy parte de tu familia. Yo no sé por qué no vine a buscarte. ¿Buscarme? Yo sabía que eras una decepción. ¿Decepción? ¿Decepción? No, decepción. Tú todo el rato peleando. Nunca estuviste conmigo. ¡Posveré con mi guerrero! ¡Señor! ¡Personalmente! ¡Le digo que se calle! ¡Se alargue el equipo! ¡No, espera! ¡Como me entere! ¡Voy a llamar a toda mi familia! ¡Espera, Cata! ¡Voy a llamar con tu especie! ¡No puede ser! ¡Espera en un momento! Esto se está volviendo en una guerra. No quiero generar una guerra entre los dos. ¡Cata anuncia! ¿Qué parece? ¡Cata, cálmate! Y papá también. No quiero que se haga una guerra entre familias. Y menos cuando tengo mi esposa. ¡Cállate y escúchame! Y menos cuando tengo una esposa y un hijo. No quiero, por favor, hacer pelear a nadie. Entonces, si voy a la guerra y ganamos, papá. ¿Me prometes que me vas a dejar libre? ¿Que me vas a dejar de buscar? No, 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 no. Yo no voy a dejar que pase eso. Porque que te lleve un lunático a una guerra que ni siquiera es necesaria para alejarte de tu familia me parece una cosa absurda. ¡Cata anuncia! Tenemos que irnos. Te voy a pedir un favor. ¡Ahora sí, me fuiste! Te voy a pedir un favor, Cata anuncia. ¿Qué? Entra a la casa. Y por favor, espérame a que vuelva. No quiero que se genere ninguna guerra. Y espero que me entiendas. Yo sabía que... Te quiero mucho, Cata. He pasado un tiempo muy bonito contigo y si me llegan a matar en la guerra, quiero decirte que eres la persona más especial de mi vida. Y por favor, cuida a Dólar. ¿Está bien? Dile que lo quiero mucho. No soy capaz de despedirme. ¡Cállese! ¡Cállese, papá! Mira a tu papá que está bien pelón. Volveré por ti. Adiós. No volverás por nadie, papá. Entonces, ¿hace cuánto están en guerra? Pues toda la vida. Bueno. Pero hace últimamente unos días. Uy. Llegaron ejércitos de hielo. Con muchos dragones. Así que tenemos que acabar con ellos esta misma noche. Ah, probablemente sea las últimas veces que voy a ver... Bueno, la última. La última vez que voy a ver la casa de la chica de hielo, papá. Pero... Espero poder ganar la guerra y volver con ella. Ya estoy listo. Podemos irnos. Vámonos, vámonos. Chicos. Por acá. Yo me voy. Todo el mundo deje un comentario y un like para que yo pueda ganar la guerra. Los que han llegado hasta esta parte pongan un emoji de fuego y les daré corazón. Ya me voy. Cuiden muy bien a mi hijo y a mi esposa. Cuiden muy bien de mi familia y suscríbanse a sus canales que están acá abajo en la descripción. Hasta luego. ¡Gracias no! ¡Gracias Disney! ¡Gracias a tutti!